Los ticos visitamos a los dentistas con menos caries, pero con más problemas en las encías por el envejecimiento de la población. El poco aseo bucal de algunos durante su jornada laboral le pasa la factura a las piezas dentales, que en cuestión de años pierden mucha de su vida. Esto según los expertos. Los ticos tenemos menos caries en comparación que hace 10 años atrás. Mientras, en el 2000, 8 de cada 10 pacientes tenían el problema. En el 2014, 5 de cada 10 los tienen. Sin embargo, aumentan los problemas de encías, enfermedad relacionada a padecimientos más serios. Hay varias enfermedades orales importantes desde el punto de vista que hagan perder las piezas dentales. Obviamente estamos hablando de caries, estamos hablando de enfermedad periodontal, que son enfermedades de las encías. Y pues a veces tenemos un poco de desconocimiento sobre cómo tratarlas a tiempo principalmente. Y eso hace que lleguemos a perder piezas cuando estamos en edad madura. Otros de los problemas detectados son la falta de higiene bucal, sobre todo durante horas laborales. Muchos tardan hasta 12 horas sin cepillarse. La mayoría solo lo hace en sus hogares. La vida moderna, tan ajetreada, donde muchas veces almorzamos en la calle, no tenemos chance de cepillarnos correctamente. Aquí en la clínica, en todos los tratamientos que se ofrecen, siempre van acompañados de los procedimientos preventivos. Donde los pacientes que nos visitan, pues se les enseñan las técnicas correctas de cepillado, de hilo dental. En salud siempre es mejor prevenir que curar. Y entonces hay muchas enfermedades en la boca, como la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, que afecta mucho a la población costarricense y que hace que se pierdan piezas dentales. Según expertos, perder un diente no se resume a malos hábitos de pocos días. Las piezas dañadas dan señales hasta tres años antes de presentar dolor. Gracias. 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 Gracias.